Siéntelo Vamos a bailar, dice Sonido Morihani Ponce Peñoto Los Bayos Abraham Dice De la Fierro ¿Cómo dices? Ay, Dios, el sonido va a lucrar Sonido Morihani Ay, Dios, y tú tienes que ser listo Ay, Dios, y tú tienes que ser listo Caballero El hijo de Marribe, por favor Esta ropa Para tu Especial Alegría También tus sentimientos Y carnal, por qué bailar Sin descanso Ponte a bailar Sin descansar Para Marribe, la Marribe, Sanse Ay, Dios, la rolita Estamos en el tronco Y carnal, pa' Ya trajeron La vuelta pa' Mucha Venga, bolita Ay, Dios, el tronco Ya se voló Venga, bolita Esa perrilla Esa perrilla Asuncionista Palapa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bomboncitos Y la chica Solidera Y la vieja Y la vecina Vale, bolita Vale, bolita Vale, bolita Vale, bolita Yo sigo le descanso El canto de bien Y así de papá ¡Aquí! Bueno, platívales, señor ¡Gracias! ¡Gracias!